Siguen los casos de COVID-19, siguen los contagios, siguen los fallecimientos. Esto no se ha acabado y parece que estamos en uno de los momentos más difíciles. La semana pasada, particularmente en 24 horas, más de 6 mil, 7 mil casos reportados. Una pelea entre el subsecretario Hugo López-Gatell, los gobernadores, algunos municipios. Una papa caliente que nadie quiere mantener en sus manos para hacerse responsable. Y como cereza en todo este pastel, en México aún existe la duda de la efectividad del uso de cubrebocas. Hay gente que no cree que sirva el cubrebocas, incluido el doctor Hugo López-Gatell, incluido Donald Trump. Aunque después de este fin de semana, las cosas comenzaron a cambiar. El cubrebocas es una sofocación horrible, entonces al menos ya estando fuera es un poquito ya de respirar. Debe ser indispensable en este caso. No sé cómo hay personas que todavía no creen. Nada más lo utilizo para cuando voy a entrar, por ejemplo, aquí a la panadería o para entrar a otro lado que me lo pidan. Utilizar el cubrebocas, ¿verdad? Como un instrumento auxiliar de la prevención, particularmente en espacios cerrados. La idea del cubrebocas se debió haber mencionado e insistido desde un principio, por un lado. Perdimos dos meses al respecto y por otro lado también faltó el ejemplo concreto de las autoridades más altas del país. Yo por primera vez vi al presidente de la República poniéndose bien con cubrebocas cuando se subió a un avión. Del viernes al sábado se reportaron 539 muertes, lo que implica un promedio de 22 acesos registrados cada hora. Mientras tanto, el presidente Donald Trump, en una visita al centro médico militar en Washington, D.C. en los Estados Unidos de América, usó cubrebocas por primera vez en público. El viernes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre la discrepancia de datos del gobierno federal y los estatales. Quiero anticipar cuál es el sentido de este informe técnico. En una frase, el mensaje es de preocupación. Decidimos hoy no presentar el semáforo. ¿Por qué razón? Porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados. Yo creo que ahora lo que está haciendo es intentar diluir las responsabilidades, olvidándose o queriéndonos hacer olvidar que el Consejo General de Salud es una instancia federal. Entonces no se puede responsabilizar nada más a los estados de esa manera tan tajante. Para el sábado, cambió su discurso y prometió no buscar culpables. No se trata de entrar a un reduccionismo, a caso simplista, de que esta persona es culpable o aquella persona es culpable y generar confrontaciones. Todo mundo está enfocado en la tarea, todo mundo está haciendo acciones positivas. Si uno revisa la historia de sus declaraciones, las actitudes políticas, las medidas que ha tomado, se da uno cuenta que ha habido una sucesión de fracasos que se han empeñado en ocultar, en negar o en simplemente no escuchar las críticas. ¿Qué le espera el país para lo que resta del año por el COVID-19? Darse cuenta que ha fracasado el modelo de conducción de la crisis sanitaria y económica, poner eso como prioridad y hacer a un lado todos los problemas políticos, que es lo que evidentemente les interesa más. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Absolutamente de acuerdo, doctor Lascano, quien ha sido un crítico y además tiene las credenciales para decir lo que ha dicho. Muchísimas gracias, querido Toño.